Bueno, buenos días. Yo soy el Comisionero Departamento de Gustavo Romero. Actualmente me encuentro a cargo del Departamento de Patrulla Preventiva y Unidades Especiales. Y bueno, desde la Jefatura de esta departamental hemos realizado unos folletos para el Día Internacional de Lucho contra las Drogas. Este es destinado a los colegios secundarios. Bueno, debido a la pandemia y a que los alumnos no tienen clase, hemos decidido llevar los folletos a las comisarias de la ciudad y a algunos de la zona para que la gente vea el folleto informativo que hemos realizado. Este folleto habla principalmente de las drogas legales o denominadas socialmente aceptadas. Así, porque como es el alcohol y el tabaco, que no deben de ser drogas. Y bueno, habla un poquito de los principios activos de la marihuana, de la cocaína. Y bueno, también hay información tanto para los jóvenes y para los padres, ¿no es cierto? Que ahí vienen algunos pequeños tips para que ellos tengan en cuenta. Y en la parte de atrás, el folleto que te estoy mostrando ahora, vienen las denuncias anónimas referidas a aquella persona que vende etupefaciente, que es un 08-200, donde se hacen las denuncias anónimas. Y bueno, ahí nosotros podemos hacer las denuncias, debido a que ya no tome intervención la policía, sí a través de la fuerza policial ante el narcotráfico, ¿no es cierto? Así que bueno, nuestro objetivo es, siempre en estos casos, es prevenir, ya sea a los niños y a los jóvenes, del daño que produce este tipo de consumo y de drogas. Entonces, hablo un poquito del alcohol, referido a que, bueno, a que muchas veces el alcohol es un trampolín para que muchos jóvenes comiencen a consumir este tipo de sustancias. Y bueno, con respecto al tabaco también, más hoy en día, con el tema este del virus, del COVID-19, las personas que han sido fumadoras, que han tenido EPOC, han tenido algún problema respiratorio, este, es más riesgoso para esa persona, debido a que, bueno, que han consumido este tabaco mucho tiempo. Y con respecto a la marihuana, tiene una droga que está muy de moda, este, también, este, nosotros, hay muchos jóvenes que se piensan que no les hace nada, que, que es común, que todo el mundo lo hace, y bueno, es una gran mentira. Porque esta droga, si hace daño, este, te produce, este, una dependencia, afecta los órganos de nuestro organismo, el sistema nervioso, y bueno, nuestro organismo no está acostumbrado a recibir drogas, sino que nuestro organismo lo acumula, y después de un tiempo va a pasar a consumir este tipo de sustancias, porque se llena tanto de nuestro organismo del principio aditivo que tiene esta sustancia, que va a querer probar otra. Y bueno, y después habla de la cocaína, la cocaína es una drogas, este, más peligrosas, debido a que afecta el sistema nervioso central, afecta el sistema respiratorio, el sistema de represión sanguínea, afecta los pulmones y el corazón, y bueno, que, 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 que mejor, este, este, que mejor vista tenemos ahora de, de nuestro hidro de fútbol que se fue, que fue Diego, Diego Maradona. Él ha sido una persona que ha consumido este tipo de sustancias muchos años, y bueno, eso le pasó a factura, y es un deportista, este fue un deportista elite, donde ha tenido una, una práctica deportiva, este, 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 muy, muy, muy buena, y bueno, a través del consumo de esta sustancia, ha degradado primeramente el sistema nervioso central, después el corazón, porque él dejó de, de practicar el, el fútbol, es muy joven, y bueno, y consecuencias tiene, así que, bueno, este es un llamo de atención para nosotros, para los padres, y para, para los chicos también, para que, que se den en cuenta que, que estas drogas existen, que son peligrosas, y que nosotros tenemos que saber a qué le decimos que no, ¿no es cierto?, cuando nos ofrecen, cuando nos dicen que no pasa nada, bueno, nosotros tenemos que ser inteligentes, hablar con nuestros hijos, y nuestros hijos tienen que saber, no más que estas drogas están a la alcance de la mano, y que bueno, y que son muy peligrosas.